Siempre hay que decirlo, fruto de ese llamamiento que Manuel Artiles ha hecho y hay que tener un agradecimiento y felicitarle a él personalmente y a su equipo por esta idea que va a ser posible lo que es un sueño de muchas personas. Estar un día todos poniendo nuestras manos y nuestro esfuerzo para recoger alimentos, recoger juguetes para las personas que lo necesitan, desde luego hará de ese día, el día 21 de diciembre, hará un día grande para esta tierra.